En medio de la selva del sudeste asiático se esconde un tesoro donde increíbles edificios parecieran devorados por la naturaleza. Entre maleza, jungla y raíces caprichosas, se encuentra la construcción religiosa más grande del mundo. Angkor Wat. ¿Cómo llegar? ¿Cuánto cuesta ir? ¿Vale la pena ir tan lejos para verlo? Aquí te chismeo todo. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Estaba viajando sola por Cambodia y mi primera parada fue Sien Rift, la ciudad más turística de este país y el lugar perfecto para alojarte si lo que quieres es visitar el templo de Angkor Wat que se encuentra a tan solo 15 minutos desde el centro de la ciudad. Ya estamos en el complejo de Angkor y les voy a contar cómo es que he llegado hasta acá. Una opción es venir en tour. La verdad es que no está tan caro. He visto precios desde 13 dólares los tours grupales para ver el amanecer. Salen tipo 4 y media y dura de 5 a 6 horas. Esta opción te incluye traslado y guía. Esa es la opción si quieres ir en un tour grupal. Si quieres ir con movilidad propia, un tuk-tuk o mototaxi te puede salir aproximadamente 13, 15 dólares el día. Tienes que negociar. Lo bueno es que al ingreso de los principales templos vas a encontrar guías por si quieres contratar y tener la información de primera mano. Y la opción más económica para ir por tu cuenta es alquilando una moto. La moto está saliendo en 8 dólares el día. Al inicio nos dijo 10, pero luego como la moto se va a alquilar por varios días, se negoció y quedó en 8 dólares. Es un scooter, viene con casco. Eso sí, recomendación, graben con su celular la moto por si tiene algún arañón o algún desperfecto para que no les digan, oh, ese arañón se lo has hecho tú. Te quieren hacer los vivos, ¿no? La gasolina por persona fue esta de acá. Ninguno de los tours te va a incluir la entrada. La entrada la tienes que comprar tú directamente en la oficina oficial del complejo turístico. También la puedes comprar por la página web. El ticket me salió en 37 dólares por un día, también venden por 3 días. Y una vez que compres tu ticket de ingreso, pues ingresas ya al complejo. Vas a tener que parar como en una caseta de seguridad donde van a haber unos oficiales que te van a seguir tu entrada y luego ya vas a poder parquear en alguno de los parkings que hay en el complejo. Y con eso ya podemos ingresar a ver los templos. El primer templo que yo voy a visitar es el templo Angkor Wat. Eso sí, porfa, chicos, guarden bien su ticket porque si lo pierden, pues podrían no dejarlos ingresar a los templos. No ticket. Es posible que les pidan su ticket cada vez que quieran entrar a un templo nuevo. Con respecto a las comidas, yo me compré unos snacks el día de ayer antes de dormir en el 7-Eleven. Y los tengo ahorita y cada vez que me da un poquito de hambre, hago un pequeño break y me como un poquito de fruta, un poquito de almendras que me compré. Eso sí, traigan agua. Y si es que no compran cosas, aquí en el complejo hay varios restaurantes, cafeterías. Eso sí, es mucho más caro que en la ciudad. Pero te solucionan. Como buen complejo turístico super visitado, en el ingreso hay un montón de locales que venden de todo. Un montón de souvenirs desde temprano. Un montón de comida. Y no así como que comida sencilla, tu huevito, tu pan con mantequilla. No. Te venden comida asada. Te venden tu pescado, te venden tu pollo, te venden tu salchicha. No hay pierde en Angkor Wat. Aún ni estamos tan cerca y ya se puede ver lo magnífico y gigante de estos templos. Listo, ya me puse la falda. Cada vez que yo pienso, ya ingresamos, todavía no hemos entrado. El recorrido para llegar hasta el spot donde todo el mundo viene a ver el amanecer no está en la entradita. Caminando serán como 15 minutos. Hoy nos ha tocado un amanecer distinto. No un amanecer lleno de colores porque justo antes de llegar estaba lloviendo. Pero igual un amanecer muy especial. Una luz muy bonita. Un cielo ligeramente celeste. Con este monumento tan increíble. Tanta gente que viene a diferentes partes del mundo para ver lo que realmente hace muy especial este momento. Hoy en particular ha venido más gente local de lo regular. Porque justo hoy ha llegado un monje súper, súper, súper popular. Que la gente sigue mucho. Y la gente ha llegado acá para poder tener la bendición de este monje. Por eso que hay bastante gente local. Porque quizás si no hubiese habido esta situación o esta oportunidad estaría un poquito más vacío. Recuerda que estamos en temporada baja. Oficialmente estamos en el complejo religioso más grande de todo el mundo. El complejo Angkor tiene 300 templos. Y el que estamos viendo ahora para el amanecer es el más famoso que se llama Angkor Wat. Angkor significa la capital. Y Wat significa templo. Eso quiere decir el templo de la capital. Todo este complejo se empezó a construir a mediados del siglo VIII. Y fue más o menos hasta el siglo XIV que continuaron las construcciones por acá. Hablando específicamente del templo Angkor Wat. Me parece asombroso que se construyó en tan solo 37 años. También dice que se utilizaron muchos elefantes. La construcción está hecha de piedra caliza o piedra volcánica. Y pues este material es realmente pesado. Y yo creo que sin elefantes era imposible cargar todo esto hasta acá. En toda esta ciudad se supone había un promedio de un millón de habitantes. Y se dice que 90.000 personas de toda esta población fueron las que participaron en la construcción de Angkor Wat. Estos templos inicialmente fueron utilizados para profesar o practicar la religión hinduista. Y luego de varios siglos esto cambia y pasa a ser casa del budismo. Para nuestra buena suerte el cielo se ha puesto negro amigos. Y va a llover, va a llover, va a llover duro. Así que estamos corriendo para ingresar a Angkor Wat y poder salvarnos de la lluvia. Y también de una vez ver el interior. Por un lado agradezco porque no hace mucho calor ahorita. Está fresco, súper fresco. Pero amigos si ustedes vienen en época alta, en época así de sol fuerte. Agárrense porque realmente se pone duro. Se pone duro la excursión. Así que traigan su bloqueador, sus lentes, su gorrito y demás. Porque no quiero que se quemen la carita. Creo que para mí lo más impresionante de visitar estos lugares. Aparte de... ¡Oh! ¡Yes! Se me cayó mi gorro y acá la gente me estaba diciendo ¡Tu gorro, tu gorro! ¡Thank you, thank you! Yo ni enterada. Se me caen las cosas y yo acá hablándoles a ustedes. Al amigo necesito hacer fuerza. Mi mano no aguanta la cámara. Ok, ahora sí. Para mí lo más especial de conocer este lugar. Aparte de lo impresionante de los monumentos. Es la historia que hay detrás. O sea, para que esto se construya. Ha habido muchísimo esfuerzo detrás. Mucha, mucha gente ha participado de esta construcción. Y yo me preguntaba ¿Por qué es que se manda a construir esto? ¿Quién lo manda a hacer? En este caso lo mandó a hacer uno de los emperadores en el siglo VIII. Y el objetivo de este emperador es demostrar su poder. Y también con un objetivo religioso, ¿no? El rey en esa época profesaba la religión hinduista. Entonces lo hizo para rendirle honor y culto a la religión. Nunca en mi vida pensé visitar este templo. Lo vi tantas veces en revistas, en anuncios, en la televisión. Pero nunca pensé llegar hasta acá. Ay, amigos, me pesa mucho la mano. Estamos ya al interior del templo Angkor Wat. Y lo que se van a encontrar apenas ingresan son todas estas paredes con un montón de escrituras talladas en piedra. Por un lado hemos visto que hablan de mitología hinduista. Y también hemos visto otra pared donde hablan acerca de sucesos históricos que realmente pasaron. Por ejemplo, con respecto a lo que sucedió en el imperio del rey Suyawarman II, que fue la persona que inició la construcción de este templo. Cuentan que este rey fue muy poderoso porque era el rey guerrero. Realmente logró conquistar otros territorios más pequeños y la gente le tenía como mucho respeto por eso. Este tipo de tallados en piedra lo van a ver en casi todos los templos y son piezas fundamentales para poder entender qué pasó acá años atrás. Y lo que me parece asombroso es el nivel de preservación que se tiene. Realmente se puede distinguir fácilmente las diferentes escenas, los diferentes personajes, al rey sentado en su elefante, los soldados. Todo está muy bien preservado y es increíble cómo todo esto se puede ver hasta la fecha de hoy, tal cual se hizo antes. Amigos, tristes noticias. Queríamos entrar al interior de la torre principal, pero está cerrado. No, está cerrado porque han venido unos monjes muy importantes y están orando arriba, la gente está viniendo a dejar ofrendas. Entonces, ahorita los turistas no podemos entrar. Lo que sí me han dicho es que desde acá se puede ver una vista panorámica muy bonita de la parte baja, que es donde estuvimos viendo el amanecer. Ahorita va a empezar a llover, así que vamos a correr y vamos a resguardarnos en algún lugar para no mojarnos. El parking reventó, ¿eh? Y la gente ha venido pues en familia, con niños, con los abuelos. Por primera vez he visto a monjes mujeres, monjas, monjes, monjas. Eso me ha llamado mucho la atención. Creo que hasta ahora no les he contado con quién estoy. Y la moto que les conté que costó pues 8 dólares al día, la estoy alquilando con Fernando. ¿Qué onda muchas? Soy un chapín o guatemalteco viajando por el mundo. Pueden ver mis TikToks en Aprendiendo a Vivir. Y es un gusto estar en este video con Fátima. Vamos. Oye, qué buen negocio este del parking, ¿eh? 50 centavos y miren cuántas motos. Ahora, amigo, me dices y dividimos, ¿eh? No crean que me hago la loca. O quizás sí. Adiós, Angkor Wat. Pero ahora nos vamos a otro templo. Los templos que vamos a visitar están cerca uno del otro. Estamos yéndonos ahorita a un templo que se llama Bayon. Y que también es una locura. Hay tráfico. Eso es lo más lleno que he visto, Angkor Wat, en lo que he podido venir aquí, que es mi tercera vez. Así que hoy fue algo especial para los camobianos. Está llenísimo. Sí, ya les dije acá a la gente, no puede perder su ticket porque si no, amigos, imagínense perderlo y tener que volver a pagar 37 dólares. Desmayada. Desmayada como florcita polo. Por esto es importante tener tu ticket. Ahorita nos lo van a volver a pedir. Pasamos de forma exitosa el control de seguridad de los tickets. ¡Wow! ¿Qué tal muralla? La que se acerca, la que se asoma. ¿Y la que vamos a pasar? Esto parece un videojuego. Miren esto. Qué increíble. Qué increíble. Estas estatuas están representando una historia mítica, una historia del hinduismo donde están jalando una serpiente que, pues, por el paso de los años se ha roto y no continúa. Está en pedazos. Pero miren esto. Pero miren esto. Wow. Qué tal muralla la que estamos pasando ahora. Son elefantes. Ala, esto parece mentira. Parece que estuviésemos en un cuento. Oigan, estamos acá en medio de los templos, de toda esta historia y acá, mis amigos haciendo sucesión de fotos de enamorados. Oh, está bien bonito. Yo voy a hacer mi sesión de fotos al Parque del Amor en Lima, al Malecón de Miraflores. Pero aquí en Camboya la gente viene a hacerse sucesión con su pareja, con su enamorado, su enamorada, en medio de este increíble complejo. Hemos llegado a otro de los templos más populares que se visitan aquí. Y, amigos, es que de verdad hay una variedad inmensa de lugares para conocer que hay que ser muy meticulosos con lo que vamos a elegir. Esto se pone cada vez mejor. Y de verdad, amigos, para mí el tema del clima es algo que afecta mucho cómo me siento porque el calor es un poco insoportable. Ayer lo sentí a esta misma hora y dije, ¿cómo voy a estar tranquila en Angkor Wat con este calor? Pero gracias a la lluvia se puede visitar. Nada impedirá de que la pase bien este día. Ahí están los changuitos. Ah, miren, los changuitos están aquí en Mancha. Bien chistosos. Se están comiendo las ofrendas que deja la gente. Uy, mira, se está tomando la Coca-Cola, el chango. No, no tomes la Coca-Cola. Por acá también están tomando su agua de qué, de coco. Qué cómica esta situación, pero al mismo tiempo no tomes eso. Y acá los niños, pues, entusiasmados con el changuito. Llegó Seguridad a poner orden porque el Buda reclinado de acá, pues, tiene que tener sus ofrendas tranquilas. Pero los monos están por ahí haciendo locuras. Y miren, Seguridad realmente les está yendo a perseguir, a decirles, váyanse de acá. Si ya han visto nuestro video de Tailandia, ya han visto que este tipo de espacios donde la gente deja sus ofrendas son, pues, por veneración. Acá no se logra ver mucho, pero hay un Buda reclinado. Y, pues, acá los changos, haciendo de las uñas. Importante, amigos, yo para poder darles la información correcta, la información necesaria para todos aprender de una fuente confiable, contacté a mi amigo Sam, que él es guía aquí. Él habla español, habla portugués, ¿hablas inglés? Correcto. También, mi amigo Sam acá sabe de todo. Si quieren su contacto, se los voy a dejar acá abajo. Él también ofrece tours grupales, tours individuales, tours privados. Hola, yo soy Sam, te espero en Camboya. Estamos en el Templo Bayón, que fue construido más o menos en el siglo XII, por el rey Yawarmaman VII. Este templo fue construido estrictamente por temas religiosos, para la religión budista. ¿Y cuáles son las características principales de este templo? Ya es que al momento de la construcción colocaron 54 torres que representaban los 54 estados que tenía el imperio. Y también algo característico es que van a ver varios rostros de Buda en las torres. Debido al paso del tiempo, ya no se pueden ver con tanta claridad los rostros, pero la verdad es que son bastantes, son más de 200. Y al igual que el templo de Angkor Wat, aquí sus paredes también están talladas. Y también te van a contar momentos históricos de lo que pasó aquí en Sien Rit. Van a hablar de historias mitológicas, tanto del hinduismo como del budismo. Quería hablarles de este tallado que me llama mucho la atención, que también lo vimos en Angkor Wat. Y son unas bailarinas que se les llama como bailarinas celestiales. Y el nombre de ellas es Apsara. Y era muy común que estén al ingreso de los templos, porque ellas representaban de alguna manera una ofrenda hacia los espíritus. Algo importante también es que ellas atraían a la lluvia. Así es que es muy probable que se las vayan a cruzar en más de un templo. Y también hay unos soldados que también están en el ingreso. Me parece muy asombroso cómo realmente han intentado trasladar todas las creencias, toda la fe, todo lo que mueve la religión en las paredes. Y para esa manera no olvidarse la razón primordial por la que fueron construidos estos templos. Me llama mucho la atención ver que alguna de las esculturas donde podía haber estado Buda ya no está. ¿Y saben qué pasaba? Que dependiendo de qué religión era el rey que estaba al poder, pues la religión que se practicaba en el templo cambiaba. Si el rey tenía como religión la budista, pues se mantenía eso en el templo. Si era hinduista, eso cambiaba. Y en algunos casos realizaban esto de retirar las imágenes de Buda por esa razón. Hemos terminado con Bayón. Fernando ya está listo en la moto y nos vamos a buscar comida. Porque no paramos desde las 4 y media, 5 de la mañana. Bueno, adiós Bayón, nos vamos. Hemos llegado al restaurante. Miren, este restaurante está justo frente a una de las puertas de la muralla. El restaurante que elegimos se llama Prekang. Es un restaurante random que está en medio de todo el complejo. Y me he pedido algo muy tradicional que se llama Amok y me lo he pedido de pescado. Aquí está. Es como, miren, parece como si fuese una sopa porque viene con bastante líquido de verduras. Y como todo plato viene pues con su arrocito blanco. Así que me voy a comer esto para agarrar un poco de energía. Luego voy a necesitar un café porque el pescado pues me va a desmayar. Y me llamó la atención de que los cubiertos se los dan en agua hervida para mantener como la limpieza dentro de los cubiertos esperando que no suceda nada. Y los restaurantes en el interior del complejo no son baratos. Este plato me está saliendo el doble o el triple de lo que me costaría en la ciudad. Está en 5 dólares. La verdad es que es bastante caro. Pero pues si nos vamos de acá vamos a perder mucho tiempo. Así que hemos decidido gastar este dinero, comer acá tranquilos para poder luego continuar con nuestro recorrido. Así que nada amigos, le voy a meter a mi Amok. A ver, les voy a contar qué tal. A ver, un segundillo. Con su arrocito más, sabor a curry. Buena lección, ¿eh, Fernando? Voy a terminar de comer y continuamos con este video. Bunga. Terminé de comer y nos vamos a continuar esta ruta. Basta de tomas. Vayamos al templo que sigue. Ay, la mía, qué calor está haciendo. Ah, ya. Dentro del centro arqueológico hay una zona que se llama Ancortón y está amurallada. Es un cuadrado que tiene cuatro ingresos. Y ahorita estamos por uno que se llama la terraza de los elefantes. Estábamos grabando el recorrido que es bastante largo, es como de 350 metros, de ancho como 10 metros y de altura como 2.5 al momento que pasas la puerta. Es impresionante ver el nivel de detalle que hay, incluso en las puertas para entrar. Y lo curioso y asombroso fue subir hasta acá. Fernando me dijo, tenemos que subir porque vas a ver algo espectacular. Y confirmo, me parece increíble que la parte superior, por más que no se vea de manera tan sencilla desde abajo, pues tiene un tallado increíble del rostro de Buda. Así que si pasan por este gate o por esta puerta, les recomiendo daros una pausa de 5 minutos, subir y verlo un ratito y tomarse una foto. Está realmente sorprendente. Ahora les voy a mostrar uno de los templos más populares porque aparece en una película. Y es en la película de Tom Riddle. Así es, la película donde sale Angelina Jolie, esa misma. Por una película de los Estados Unidos. Es que este templo se volvió muy popular a nivel internacional. Lo interesante es que recuerdo mucho que en las escenas que mostraban el templo, lo particular era que parte del templo estaba cubierta por árboles. Los árboles se comían parte de los muros de piedra. Ahí está, amigos, chequeando nuevamente nuestro ticket. Akun, no lo pierdan. Miren, nos han revisado los tickets en todos los templos a los que hemos entrado. Todos los templos aquí en la ciudad de Angkor estuvieron cubiertos por vegetación, cubiertos por árboles, muy parecido a lo que vamos a ver a continuación. Y dentro del proceso de restauración fueron retirados para que la gente pueda ver de forma limpia y clara los detalles de cada uno de los templos. Pero en este caso no retiraron los árboles por temas turísticos. La gente lo recuerda mucho por la película, por imágenes que han visto en internet. Entonces, por esa razón es que los han mantenido, por un tema de viralidad. Todo este templo estaba cubierto de oro, pero debido a que fue abandonado por 300 años aproximadamente, pues el oro desapareció, se lo robaron, se lo llevaron y quedó así, full piedra. Y lo más curioso de este templo son los árboles que han invadido el interior de toda esta estructura. Tanto así que han hecho que se destruyan partes de este templo. Y yo pensé que esto había sido solamente aquí, pero no. Esto ha ocurrido en casi todos los templos del complejo. ¿Y cómo es que llegaron los árboles hasta acá? Es muy graciosa una de las teorías de por qué hay árboles aquí encima del templo. Y es que dicen que los pájaros que estaban alrededor iban dejando su caca con semillas. Y esas semillas a lo largo de los años fueron creciendo. ¡Ay, mojito! Y esas semillas a lo largo de los años fueron creciendo y creando todos estos árboles que están viendo ahorita. Se ve como algo irreal. Hola amigos, esta visita me ha gustado mucho más de lo que imaginé. La verdad es que yo había visitado templos como estos, no iguales, pero ya con esta magnitud. Con respecto al tamaño, que estaban hechos de piedra, que eran de religiones diferentes a las que yo conocía desde que era niña. Que yo que vengo de Latinoamérica, pues el catolicismo, el cristianismo es lo que más se conoce. Yo pensé que dije, bueno, voy a ver un templo impresionante, pero quizás es un templo muy similar a uno que haya visto. Pero la verdad es que me ha dejado con la boca abierta. Recomiendo muchísimo amigos venirse para acá, está increíble. Y la temporada en la que he venido me parece buenísima, porque no hace tanto calor y te permite de verdad disfrutar el destino, disfrutar los templos, disfrutar los traslados. Así que amigos, por favor, vengan. Amigos, por fin, luego de 13 horas de grabación, por fin hemos vuelto al lugar donde inició todo esto. Finalmente. Fue un viaje espectacular el día de hoy, pero valió la pena y los tips que les van a dar en este video son lo mejor que pueden encontrar. Y no se olviden de seguir a Fernando en TikTok y también en su YouTube. En Aprendiendo a Vivir. Y como siempre, si les apasiona viajar, sigan haciéndolo. Y aquí tienen a una persona que es la mejor para hacer eso. ¡Wow! Y recién nos conocemos. Nos vemos, chao.